Estás a un paso de inscribirte en el webinar las 5 claves de una valoración funcional efectiva donde te daré 5 herramientas para mejorar la forma de valorar a tus pacientes y entrenados vamos a ver cómo realizar una anamnesis, valorar la postura, el correcto conexión neuromuscular los reflejos primitivos y los patrones de movimiento básicos no lo dudes y apúntate para dar un salto de calidad como profesional además solo por apuntarte te voy a regalar la guía de valoración funcional en pdf nos vemos en el webinar